En esta oportunidad volvemos con Sobresaliente, una serie que honestamente en los últimos episodios estaba un poco complicada, pero eso no significa que no me esté divirtiendo, no significa que me guste bastante la serie. Si no lo he hecho para que se suscriban a la campanita para estar al tanto, unen con los próximos videos de mis ocho, como siempre, solo por acá. Y mi gente, no se olviden de usar el código SidGeek o código Pedrox en SidGeek para 20 dólares flat en tu próxima compra. Entra en todo, concierto, payball, NFL, toda vaina, compadre. Úsenlo que está Chiquilucky. Chiquilucky, rápidamente el equipo como tal no tiene ningún cambio, es así como lo ven, posiciones a cambiar ya por ya todos los que sean Live Series. ¿Por qué? No porque sean Live Series, sino como ya se acabó la temporada normal, estas cartas no van a tener Issa Edge. Tal vez creo que los que están en post-temporada sí, que van diciendo, no, que es el Marte ni siquiera, José Ramírez, Michael Harris y Freddy Freeman, esos tal vez sí, solo cuando jueguen, pero que te libre en Reynolds, ya no van a tener Issa Edge, así que están tal cual como los ven ahí. Hay que ganar este partido obligado. Vamos a ver, pues tenemos a Mikey Trout pichando y nos toma contra Pedrito Martínez. Uno va a la cuenta de Luis Ángel. ¡Uh, no le di! Buen piché, buen ponche. Coño, yo juré que le esperé y le di que es too late. Just late. Ok, ni contacto hubo. Falta bien. Buen ponche. Necesitamos que esta persona empiece a entrar en calor a la hora del tono oliva, porque... Coño, hablando de entrar en calor, bueno, si empecé es un rom. Eso es lo que necesitamos de él, porque de verdad es el comodín número dos y necesitamos que active la mecha. Ahí está, pues, tono oliva, si empecé metimos un rom. ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy, nido! Este es el que es guta al lado, ¿verdad? Perra, que este es el nuevo problema de este año, me lavé el show. Uno a uno. Y creo que dos veces lo hice. Bueno, este por lo menos si no estoy en el PCI, la teresa estaba. Uno a dos. ¡Eso, hitsita! ¿Pasa? Coño, no pasa. Si pasaba tal vez era doble. Sencillito el Trout. ¡Vámonos! Son dos packs nada más, pero tuviste el like que hubo de contacto el resultado. Ya les voy a contar. Son dos packs de Kenley. ¡Uh! Ok, buen ponche, pues. Ok, nada, metimos una carrera. Cuenta pareja en 2-2. Puto adentro, perfecto. Ok. Está bien. Primero ahí de Michael... O bueno, primero pana Michael Harry. Del pana Brian Roberts. Esta base es ahí, ¿verdad? Coño, ¿qué tal? Bien, ¿qué tal? Esa es rapidez, ¿qué tal? Coño, es que cada vez que necesito una jugada así rápida, el lucho dura un siglo. Bien. Están los dos buscando ponche en el Slurby. Perfecto. Imposible, güey. Ay, bueno. Creo que no es un partido donde además conseguí ponche, estamos conseguiendo un Berylade en el subsuelo, la verdad. Sí, efectivamente no va a ser un partido de ponche. Berylade en el subsuelo. Y Berylade, lo que se llama sencillo. Hombre, en primera. Uy, sí. Partido difícil, ¿verdad? Berylade y Lade. Vale. Punch. Ganando el problema. Estos son los life series que ya no hacen buenos en el futuro. Parece que cambiaron. O sea, ese no fue un buen swing ni nada por el estilo. Pero sin 6H, estas cartas se ponen prácticamente obsoletas. Hay que conseguir victoria para ir empezando a cambiar a este otro. O sea, a este otro, literal. A Michael Harris también. A Brian Reynolds. El propio Ketel. Tal vez José Ramírez y Freddy Freeman tengan un espacio prolongado más en el equipo porque son cartas que más o menos resuelven. Pero estas tres hay que quítalas ya. O bueno, no. Michael Harris te puedes quedar. Tú sí. Tú te puedes quedar. Tú tienes permiso. Tienes permiso. Si vas a meter esos tablazos, tienes permiso y quédate el tiempo que quieras. Por arriba. Sí, señor. Qué buen triple good. Lástima que no fue más que un sencillo. Pero esos son dos packs. Luis Ángel. Qué güey. Otro buen triple good que nada más un sencillo. Bueno, swing ahí de los latinos. Vamos, no. Ahí viene el Tony. Tony. Empecé con Slider. ¿Va a lanzar recta ahora afuera? Yo sabía que iba a lanzar recta. Uy, Tony Oliva. Lo necesitamos ya que está el hombre. Tony Oliva pack especial por Multihomer. Sí, señor, viejo. Esto es lo que necesita de Tony Oliva. Esto, güey. No, eso es un coñazo de packs, güey. Un coñazo de packs porque es un ron con latinos más dos impulsadas más dos carreras con latinos también. No joda, güey. Espectacular ahí el panita Tony Olives. Va a ir a la primera. Buen turnito, Trout. Buen turno. Coño, empezó con la curva. E igualito me ha dado un check swing. Pisee perfecto, yo early. A ver. Este fue el clásico turno que te roban. Pues dos check swings extra. Nah, robe base. Robe base. José. No, ok. Le di mal, le di mal. Pensé que había sido buen swing. Está bien, está bien, mal swing. 5-0 ahí Tony Olives. Hace daño. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos un partido de Tony Olives así. La verdad es que he estado callado. Muy callado. Reynolds. Reynolds. Coño, casi. Es que son malos, marido. Son malos. Son muy malos. Nada que hacer. Creo que fue triple good por lo menos, pero... No podemos hacer cuentas máximas, bueno, la verdad. Good time. O sea, good swing. Ok. No fue la primera, pero fue unos lanzamientos después. Al catcher sin ningún problema. No, loco. Dame el punch. Fuego. Dios mío, todo lo que hace un puto check swing, la verdad. De 0-3 a 3-2 por un check swing. Punch, weón. Eso es. ¿Cuántos regalos quiere, weón? Lo peor es que fue perfecto en la zona y lo ponen por la zona. Menos mal fue... Menos mal fue Punch. No fue una mierda de... De regalo más. Bueno. Buen 0 de Trout ahí. Allá primero. Buen turno, Freddy. Bien turno. Buen turno. Buen triple good de Ketel. Lástima que este juego es medio mierdero, pero... Nada, pues. 5-0 igual. Y a confiarle en 0-2. Coño, no la can de cantar la misma. A ver, 1-2, 1-2, 1-2. Very early foul. Very early foul. Coño, es que es juego, es juego. De verdad. Cuando te digo que tienes que punchar de una cuando te lo digo yo, es que tienes que hacer cuando te lo digo yo. Porque si no empiezan los regalos, empiezan las 3, empiezan las recheras. Es rápido, es rápido. Es la primera. No pueden haber 300 regalos por turno, de verdad. O sea, perfecto en la zona. Cantas bola porque te da la gana. Very early, un very late foul. Y ahorita estamos en 3-2. ¿Por qué? Porque no sirve el juego, no pasa nada, pero es la verdad. O sea, la verdad es que no sirve. Seguramente la bota abre en Roberts. Very late. Ese es el problema que me lo he hecho. Este es el turno que da rechera. Este es el turno, no tiene sentido. Porque si tú me dices que yo no le doy perfect en el sinker arriba, sino le doy verde, amarillo, rojo. Y le doy mal, yo digo, coño, bueno, le doy más mal. Pero si le das perfect, le sale mal, tú dices, ok, un regalo. Después un very late foul. Un very early foul. Tú dices, verga, llevan no 2-3 regalos, sino 3 regalos. Coño, tú dices, coño. ¿Qué pasó aquí? El handicap, el regalo. Después te la destruís y te terminas de rechazar. ¿Ves? Si pasa esto, nadie dice nada. O sea, la zona, very early. A la primera, tranquilo. Pero si usted es una mierda, recibe una mierda. Es fácil. Qué buen swing, Luis Ángel. Qué buen swing. Y eso es late. Pero bueno, me sabe a mierda ya, la verdad. Me sabe a mierda. Homero en primera. O en robo. Tiene que ser completamente safe. No hay brazo en posada. Dos packs. Bueno, si tú no hay métodos en ron, ya la verdad es que no hay otro multi homer. Ya ese lo hicimos, así que... Si lo mete sería bello, pero por packs. No por conveniencia de que consigamos una cosa u otra. Como esa. Bueno, cuidado. Es un triple. Son seis packs. Más carreras más impulsadas. Espérate un momento. Que Tony está en fire. Ok, esa es una carrera más. Buen béisbol ahí de Mike Trout. ¿Qué te hace? Marico, que en la gente tiene dos check swingers en punch, ¿no? O dos punchers en check swingers. Creo que sí, marico. El poder del handicap. José Ramírez. Apunta, José. Doce packs a la cuenta. Triple good. José Ramírez. Cuatro cero cinco. Sí, señor. Perfecto. Coño, estás viendo la diferencia de cuando sale. Bien. Mamagüeo de regalo, viejo. Dios santo. Hablemos de regalo, viejo. Dios mío. Punch, hijo de puta. Agarra. Va a seguir dándole redos. Mamagüeo. Estamos bien, pero vas a hacer ese maldito de redos. Agarra tu puto punch. Un triple good. Marico, que tel está saladísimo. Tiene tres triple good. Uno solo ha sido sencillo. El otro lo ha sido así abajo. José. Apúntala, José. Que esta es una jugada especial. Bueno, eso es una jugada especial. No, eso es un pack. Por jugada defensiva. José. Buen perfecto, marico. Se la puse en todo el medio, la verdad. O sea, literalmente se la puse en el medio. Se va ahí. Ajá. Eso es un pack. Jugada defensiva. Siéntate, piperito. Siéntate. La primera vez que nos metamos a este Chris Martin. Nosotros lo conocemos los años anteriores y sabemos que es nasty. No. Este no es super nasty, marico. No le hice nada. Buen perfecto. Bueno. Necesito el cero, Adrián. Necesito el cero, weón. Mamá, weón. Ese regalo, hijo. Harry. Lo único que sirve es, por favor. Por favor, Harry. Por favor. Qué buena, Harry. Qué bien. Cero de Adrián. Menos mal le dieron ese pedazo de regalo. Ese Berierly. Yo te entiendo el perfecto. En el perfecto lo entiendo. 8-1 en perfecto. Válido. Te lo compro. Pero después un Berierly fue en la zona y esa mierda que iba a ser también fue en la zona. No, eso no te lo entiendo. Bueno, déjalo regalo, juego. Uy. Kelly Jensen. Perfect, perfect. Olvídenlo. 9 a 0. Los buenos. Sí, señor. California. Estos son stay packs. Que son 87. Y hay cosas. Porque este es Rage Week. Hay cosas. Lástima que no es Trout el que pichó el último A. Porque si hubiese sido Trout hubiese juego completo de Trout. Yo lo hubiese contado como juego completo de Trout. Pero no es juego completo de Trout. Así que ese pack especial no va para el baile. Tenemos 9 carreras. 87 packs. Y hay varias cosas. Ya vamos a ver. Ok. Un pack especial es 2 home runs con tono oliva. Que es multi homer. Otro pack especial es 50 packs que se cambian. Se canjean. Por otro especial serían 2 packs especiales. Terminaremos abriendo 37 packs. Otro pack especial. Y el último es por el Rage Week. No tenemos 10 ponches. Tenemos solo 5. Él tenía 7. Nosotros nada más teníamos 5. Y luego no tenemos ni escalera. Ni nada más. La verdad. Yo voy a elegir uno. Ustedes van a elegir dos. ¿Cuáles son los packs que tienen? Este de Autoposition Pack 3. Tienen el pack este. Este sería una opción. La segunda opción sería. Este pack que está aquí. De On Deck Pack 1. Si sale On Deck Pack 2. También esa es otra opción. El otro sería. Cualquiera que salga como. Bueno. El Bolt. Te lo compro. Si quieres también el Bolt. Si quieres los de Position. Que van a hacer ahorita también. Lo que pasa es que ya no hay muchos más. La verdad. Pero cualquiera de esos también. Este pack también te lo compro. Si quieres. El Deciso Award. Ustedes eligen. Tienen dos packs. Ustedes. Yo voy a elegir uno. No dije. Obviamente. El pack de lo que vendría siendo. World Series. Porque es el que voy a abrir. Y voy a agarrar Paul O'Neill. Eso es lo que vamos a hacer. En este episodio. Vamos a agarrar al panita Paul O'Neill. Y lo vamos a cambiar. Rápidamente. Por el panita Michael Harris. Tenemos también 37 packs. Que vamos a abrir ya mismo. Y nos vamos a quedar con 304 packs. De 341. Vamos a ver si nos sale también alguna cosa. Y mejoramos el equipo ahí. Como siempre les digo. Pues la verdad. Si nos sale algo interesante. Lo voy a mostrar. Si no nos sale nada interesante. Lo edito todo rápido. Porque esos son muchos packs irrelevantes. Ok. Honestamente. Esta es una vaina que voy a cambiar. Voy a poner el pan a Christian Jerich. Por el pan a aquí Tristón Casas. Sería el primer cambio que vamos a hacer. Jerich nunca nos ha salido. Si no me equivoco. Y. Quién sabe. Ahorita por ejemplo. Es uno de los que puede tener Inside Edge. Porque está en playoff. Ok. Tenemos un Diamond. Vamos a ver quién es. Muéstrame algo bueno. Heider. Bueno Heider la verdad. Creo. Logan Gilbert. Es que la verdad. Logan Gilbert. Primero Logan Gilbert. Yo creo que ya no había salido. Y segundo. Este es el mejor año sobre. O la mejor temporada sobresaliente. A nivel de bullpen. Buen pack ahí Logan Gilbert. Pero es que la verdad. Es que no nos ayuda en nada. Otro Diamond. Ok. Vamos a ver quién es esta oportunidad. No me digas que otra es Logan Gilbert. No. Tyler Glass. No. Lo mismo. La verdad es que no nos sirve en nada. La verdad es que lo único que me sirven estos Diamonds. Es para exchanges de los próximos Team Affinity. Si es que hay más exchanges. Pero la verdad es que fuera de eso. Lo que yo estoy buscando en estos packs ahorita. Es honestamente. Nada más y nada menos que un Chase. Que tengamos suficientemente suerte. Que me salga un Chase. Porque el único Diamond que podría medio hacer con este equipo ahorita. Como están las cosas. Es honestamente. Mira Matt Walden es la leyenda. Es honestamente Otani. Bueno. El tercer Diamond del día pues. Vamos a ver quién es. Es otro de los bajitos. Y es nada más y nada menos que el gran. Will Smith. No es ni tan malo. Will Smith. Me voy a tercera. Will Smith. Yo lo voy a poner en la banca. Por Patrick Bailey. Cacher por Cacher. Y cuidado si no lo pongo en el equipo titular. La verdad. Con 304. No nos va a salir nada. De Javier Báez. El Mago 68 overall. Ahí nos quedamos. Recuerden. Tenemos el Auto Position Pack 3 para ustedes. Tenemos cualquier pack que salga. Pack 1. Cualquier vaina. De que salga por ahí. Cualquier pack. Obviamente ya todos los tienen Infinity. Los maté. Porque estoy esperando que salga la nueva temporada. Para seguir avanzando el equipo. Ninguna de estas cartas como tal. Las puedo agarrar sueltas. Pero sí. Como les digo. Podemos agarrar un pack. Como por ejemplo. Este pack que está aquí. El de Season Awards. Si quieren ese pack. Háganoslo saber. Ustedes tienen dos packs. Cartas a mejorar. O no cartas a mejorar. Sino posiciones a mejorar. Le Phil. Tercera. Segunda y primera. En particular. Le Phil. O una Phil. Y segunda. Frey Freeman. Y José. Yo creo que me pueden resolver todavía. Pero bueno. Ya mejoramos a Michael Harris por Polonil. Y ahí está. Ese es el equipo. Espero que les guste. Esto fue su excelente. Por fin ganamos. Destrozamos. Y conseguimos tres packs especiales. Abrimos a Polonil. Ustedes tienen dos. Váyelo. Cracks. Suscríbete. Gracias por ver el video.